Bueno, hoy nos visita en nuestro estudio la conocida merenguera Julia Estrella para hablar de sus futuros proyectos. Bienvenida, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muchas gracias por invitarme a tu programa. Gracias. Cuéntame, ¿qué estamos haciendo nuevo? Estamos promocionando el CD. Estamos promocionando el CD, que se titula Tumi Romeo, el tema principal. Muy bien, ¿y ese es el que vamos a escuchar? Sí, ese es el que van a escuchar en estos momentos. Bueno, pues eso lo vamos a hacer rapidito después de la pausa, que regresamos con la música de Julia Estrella, así que quédate aquí con las que no te fallan, entre nosotros estamos en vivo y ya regresamos otra vez. Ya nos dejamos con la música de Julia Estrella. Quiero ir a tu orilla, convertirme en tu espuma y chocar con las piedras, con mi alta mare, arroparte en mis olas. Quiero ser la princesa de este cuento, quiero ser la princesa de este cuento, quiero ser la princesa de este cuento, quiero ser para ti tu julieta. Quiero ser para ti tu julieta, y tú mi Romeo, y tú mi Romeo. Y venarte en las noches, imaginar lo que sueñas, y que seas mi dueño hasta el fin de la tierra, de tu dueña. Quiero ser la princesa de este cuento, quiero ser la princesa de este cuento, quiero ser para ti tu julieta. Y tú mi Romeo, y tú mi Romeo, quiero ser la princesa de este cuento, quiero ser la princesa de este cuento, quiero ser la princesa de este cuento, quiero ser para ti tu julieta. Y tú mi Romeo, y tú mi Romeo, así mis deseos, así mis deseos. Tú eres mi Julieta y yo por siempre seré tu Romeo Serás mi Romeo, sí, serás, serás mi Romeo Tú eres mi Julieta y yo por siempre seré tu Romeo Alalé, alalé, alalá, y serás, serás mi Romeo Al sabor, gozando Ponce, Mayagüe, con la música de Julia Estrella El tema Tú y Romeo, ya regresan las chicas número uno, entre nosotras Serás, 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 serás